Ya no quiero que te acerques ni a mí ni a mi hija Eres un imbécil, ya no te quiero ver nunca más en mi vida Y es, es Denis Quevedo Y lo sabes, mi amor Zafiro, o sea, suan, suan, suan Alberto Melgarejo, Ámbar Producciones Por todo el Perú No puedo mentirme No puedo negarlo Todo ha terminado Hoy entre los dos Miro nuestras fotos En aquella cama Donde compartimos Momentos de pasión Que no volverán Me duele en el fondo De mi corazón De mi corazón No se lo soporto Nuestra separación Y es tan difícil Pero hay que aceptarlo No nos comprendimos No se si hubo amor No se si hubo amor Tal vez Tal vez nuestra unión y nuestro amor no fue lo más puro Que hubiéramos querido Que hubiéramos querido tú y yo Que hubiéramos querido tú y yo Ahora estamos separados Por nuestra desconfianza Por nuestra desconfianza ¡Gracias! 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 No puedo mentirme No puedo negarlo Todo ha terminado Hoy entre los dos Miro nuestras fotos En aquella cama Donde compartimos Momentos de pasión Que no volverán Me duele en el fondo De mi corazón No se lo soporto Nuestra separación Nuestra separación Y es tan difícil Pero hay que aceptarlo No nos comprendimos No se si hubo amor 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 Gracias.